25 años de una pasión compartida. Ese es el título del número 46 de la revista Impresión. Este es el momento de recordar todo lo que hemos construido en Periodismo PUC. Queremos mostrar a egresados y egresadas que hoy destacan en diferentes medios de comunicación. Vamos a reconocer a profesores y profesoras que han dejado huella en varias generaciones de periodistas. Vamos a poner en valor los medios que surgieron en nuestras aulas y tienen el sello de Periodismo PUC. Este número de la revista Impresión está dedicado a señalar lo que somos y lo que representamos. Nos robamos en una escuela de periodismo que se enfoca en temas de interés público y cuya única bandera es la de los derechos humanos. Comunica PUC. 25 años de una pasión compartida. Comunica PUC. 25 años de una pasión compartida.